Buenos días, tardes o noches profesora, somos el grupo 5 y el día de hoy vamos a presentar sobre el laboratorio 3 del sistema endocrino, específicamente determinar el efecto del propiltiuracilo sobre el metabolismo basal. El sistema endocrino es el encargado de la secreción de hormonas en el organismo, compuesto por glándulas las cuales se distribuyen a lo largo del cuerpo. Estas son capaces de regular puntos muy alejados desde el punto de origen, y todo esto es para mantener un ambiente corporal interno estable. A continuación vamos a investigar los efectos de las inyecciones de propiltiuracilo sobre el metabolismo basal de las 3 ratas, en donde se utilizará un simulador el cual se ve en la pantalla. Actividad 4. Pasos 1 y 2. En el primer paso debemos seleccionar la rata con la que vamos a experimentar primero, y en conjunto de datos, datasets, debemos elegir entre rata normal, rata tiroidectomizada o rata hipofistectomizada, dependiendo de la rata que estamos utilizando. Luego en el paso 2 debemos pulsar el botón reiniciar, reset, que se encuentra en el módulo denominado aparato, aparatus. Pasos 3 y 4. En el paso 3 debemos pulsar y arrastrar sobre la rata que elegimos la jeringuía marcada con propiltiuracilo, y soltarle el botón del ratón, y así se inyectará la rata. En el paso 4 debemos pulsar y arrastrar la rata que elegimos hasta la cámara, y ejecutar de nuevo los pasos de la 1 al 12 de la actividad 1. Excepto que esta vez debemos guardar los datos en la sección con propiltiuracilo de la tabla 1. En las siguientes diapositivas veremos los pasos de la 1 al 12 de la actividad 1 que hay que volver a repetir. Pasos de la 1 al 3. Paso 1. Con la ayuda del ratón pulsamos y arrastramos la rata normal hasta la cámara, colocando la sube de la balanza, y cuando el animal esté en la cámara, a eso soltamos el botón del ratón. Paso 2. Asegurarse de que la llave del tubo de la izquierda, en la parte superior de la cámara, está abierta, ya que esto permite la entrada del aire a la cámara. Si está cerrada, debemos pulsar sobre ella para abrirla. Paso 3. Asegurarse de que en el indicador que está junto al conector en forma de T, se lee cámara y manómetro conectados, Chambers and Manometer Connected. Si no es así, pulse sobre el tirador del conector en forma de T. Cabe decir que algunos datos que se mencionarán deberán ser escritos en una tabla que se usará para los siguientes experimentos. Favor describirlos en la sección de Metabolismo Basal. Siendo remarcado en pantalla, pulse el botón pesar y anote el valor en la tabla. Luego apriete el botón más del temporizador hasta ver la marca de un minuto, para luego oprimir y cerrar la llave antes mencionada y evitar la entrada de aire exterior. Con esto, pulse iniciar en el módulo del temporizador y vea el conteo del tiempo transcurrido hasta detenerse luego el minuto. Luego oprime la manilla en forma de T para que indique manómetro y jiriña conectados. Recuerde abrir la llave y dejar a la rata respirar el aire exterior. Seguido de esto, apriete el botón más debajo del mililitro de oxígeno hasta leer un mililitro. Pulse inyectar y vea qué sucede con el nivel de fluido. Siga pulsar el botón más e inyecte aire hasta igualar el nivel de fluido en ambos lados del tubo. ¿Cuántos mililitros de aire se añadieron para equilibrar el fluido? Anote su resultado en la tabla. Con este dato, utiliza la fórmula de consumo de oxígeno por hora en pantalla, determine y anote el resultado en la tabla. Sabiendo el oxígeno usado por hora, determine el metabolismo basal por kilogramos, usando la fórmula en pantalla y escribe su resultado en la tabla. Ahora, se debe llevar a la rata desde la cámara, devolviéndola a la jaula. Luego, pulsar el botón de limpiar para eliminar los restos de propil tiburacilo. Lo siguiente será repetir la misma actividad en las demás ratas. Se deberán guardar los datos en la sección con propil tiburacilo de la tabla 1. Finalmente, pulse herramientas y luego imprimir datos. Aquí podemos apreciar los resultados de la actividad mediante la tabla 1. El efecto del propil tiburacilo sobre el metabolismo basal es irregular y más bajo que una rata normal. Al inyectarle un medicamento que controla el hipertiroidismo a una rata en condiciones normales, se evidencian síntomas de hipotiroidismo. El efecto del propil tiburacilo sobre el metabolismo basal de una rata sin tiroides no presenta alteraciones, ya que, al fin y al cabo, estamos aplicando una hormona para regular la tiroides a una rata sin ella. Mientras tanto, si le inyectamos esto a una rata sin hipófisis, el metabolismo basal se va a mantener similar al de una rata sin inyectar, ya que esta rata no produce TSH. Inyectarle el propio tiburacilo no tendría mayor efecto ya que no está en condiciones normales de por sí. En la parte del experimento extra, vamos a tomar nuevamente a nuestra preciada rata con la hipófisis extirpada para poner en práctica los efectos de la melatonina en su ciclo de sueño. Primero le vamos a observar su ciclo de sueño natural, su estado anímico y su horario del ciclo de sueño, para luego darle una muestra de melatonina y notar los resultados. Como conclusión del experimento extra, a la falta de melatonina debido a la extirpación de la hipófisis produjo un gran cambio en el ciclo de sueño, ya que la melatonina no entregaba la señal para inducir el sueño al roedor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!